Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su sección Salud y Bienestar. Los saluda Pamela Gagiola. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la condición de tu bebé. Hablaremos acerca de la dermatitis causada por el pañal o mejor conocido como rosaduras. Estas rosaduras no siempre se van a presentar de la misma forma. Va a haber ocasiones en las que se presente de una forma muy leve, en la cual solamente una pequeña zona del área del pañal va a estar afectada y se van a presentar en ella pequeños granitos rojos, pero en otras ocasiones esta se va a presentar de una forma más extensa y en esta se va a presentar inflamación, una coloración más roja de esta zona y una mayor cantidad de granitos rojos que van a causar en nuestro bebé, pues la comezón e irritación que normalmente ellos sienten. Te preguntarás cuáles son las causas que nos van a producir estas rosaduras en tu bebé. Entre las principales tenemos la humedad. Hasta el pañal más absorbente deja un rastro de humedad en tu bebé. Esta humedad va a estar ocasionada por la orina y esta al combinarse con el excremento de nuestro bebé, pues nos va a ocasionar una sustancia llamada amoníaco. Este amoníaco va a ser el responsable de las manifestaciones clínicas que va a presentar tu bebé. Otra de las causas es la fricción o el roce con el pañal, además de la sensibilización o que tu bebé sea alérgico a las sustancias que va a contener el pañal o a cremas, a pomadas o honguentos que tú le pongas a tu bebé y hasta las toallitas húmedas pues pueden ocasionar esta alergia. Y para finalizar, otra de las causas son las infecciones. Te cuento, a los hongos y a las bacterias les gusta vivir en una zona pues cálida y húmeda y el área del pañal es la adecuada para que estas bacterias y estos hongos se desarrollen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que mantener seca y limpia el área del pañal de tu bebé, que cada vez que tu bebé orine o defeque cambies el pañal, esto para evitar que se propicien las condiciones para que se desarrollen tanto las bacterias como los hongos. Si tu bebé ya está rosadito pues es importante que quites el pañal el mayor tiempo posible para que no favorezca el desarrollo de más granitos y que tu bebé no tenga un poquito más de comezón. Es importante también que si la rosadura no desaparece, acudas con tu médico ya que él te dará pues más tips para evitar que aparezcan y te dará tratamiento para que estos granitos y esta comezón, además de la inflamación, desaparezcan. Espero que te sirva mucho esta información, la compartas y la uses. Recuerda que la piel de tu bebé es bastante delicada y como tal hay que tratarla. Nos vemos en la próxima emisión de esta sección.